A continuación señores, nuestro informe especial. Este crujiente, dorado y jugoso plato es reconocido por su sabor inigualable dentro y fuera del país. El pollo a la brasa brilla con luz propia en la vasta oferta gastronómica peruana. Declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, el pollo a la brasa es considerado la primera alternativa de las familias peruanas al momento de salir a comer. Se estima que cada año se abren 8.000 pollerías en el país, pero no todas subsisten debido a la fuerte competencia del mercado, el poco cuidado en higiene y la deficiente gestión en la administración del restaurante. Según datos del INEI, el precio de este plato peruano se elevó en 35% entre el 2009 y 2014. En todo el Perú deben de haber 50.000 pollerías, en todo el Perú. De esas 50.000, cuando menos la mitad deben de ser formales. Y las cadenas vienen a ser la cuarta parte de todo lo que estamos hablando. Entonces imagínate las cadenas grandes y todo eso. Entonces tenemos bastante por formalizar. O sea, yo pienso que debe haber un buen trabajo por ese lado. Porque además son generadores de puestos de trabajo impresionantes. La historia del pollo a la brasa nace hace más de 60 años en una hacienda ubicada al este de Lima. Roger Schuller, un ciudadano suizo, se inspiró al observar a una cocinera ensartar con ingenio pollos bebé en una barra de hierro y que eran girados sobre fuego. Esta escena motivó que Schuller solicitara a su amigo, Franz Ulrich, la instalación en su casa de un horno con particulares especificaciones. Porque la máquina para cocinar estos pollos fue inventada en el Perú, en La Victoria. Hace 65 años, por pedido de mi padre a un amigo suyo, a Franz Ulrich, un suizo. Porque mi padre, el pollo en esa época era una delicatez. Todo el mundo comía gallina, no comía pollo. El pollo era algo muy especial. Entonces él dijo, bueno, comenzar con pollo y el problema es que no sabía cómo cocinarlo. Entonces Franz Ulrich inventó la máquina. O sea, es el pionero en el mundo del pollo a la brasa, como decir, en masa. Porque brasa es un pollo que lo pasa por un palo y le da vuelta en el fuego y está el pollo braseado. O si se despido, es un espetón, es un fierro, nada más. Pero hacerlo así, que ahora está en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, en otra parte, ha salido de La Victoria. El primero fue inventado en La Victoria, en Lima, Perú. El primer restaurante en abrir fue La Granja Azul y el segundo en aperturar fue El Rancho. Los siguientes cinco años se abrirían nomás de diez nuevas pollerías en todo Lima. Hoy por hoy, Heriberto Ruiz, quien trabajó junto a Ulrich, es el mayor fabricante de hornos en el país. Comenzó mi padre con sus propios pollos, él mismo los criaba. Y no existe el pollo de leche, como muchos dicen, es el pollo bebé. Y él, en ese tiempo, el pollo crecía hasta demoraba 80 días a crecer, porque comía maíz entero y funcionaba el buche. Él los criaba hasta los 27 días nomás, porque demoraba mucho a crecer el pollo. Por eso se acostumbraron a los pollos chicos, al pollo bebé. Después de cinco años, mi padre autorizó a Franz Ulrich, que inventó la máquina, a que pueda venderlas. Porque por cinco años tenía mi padre la patente. Una patente que era patente entre comillas, porque en ese tiempo no existía patente acá. El Día del Pollo a la Brasa se celebra en el Perú el tercer domingo de julio de todos los años. Una fecha que busca homenajear un plato estrella de la gastronomía y promover su consumo en el mercado interno y extranjero. En este año nosotros pensamos crecer y estaríamos contentos con un 5%. Inicialmente pensábamos crecer un poco más, pero no hemos visto un tema de la curva de crecimiento normal. Por la situación económica en la que está, que no la vemos tan estable, en el sentido de cómo está. O sea, en el 2013 hubo un boom, pero en el 2014 no ha tenido ese boom del 2013. Pero igual vamos a tener un crecimiento de todas maneras de un 5% como mínimo. Según la Asociación Peruana de Agricultura, APA, el consumo per cápita del pollo en el Perú oscila entre los 25 y 26 kilos al año. Y en Lima se ubica alrededor de los 50 kilos, uno de los más altos de la región. En lo que viene a ser la producción de pollos en general en nuestro país va de 50 a 55 millones de pollos en general que se consumen a nivel nacional. Entonces nosotros tenemos aquí que vemos que Lima concentra el 60% de la producción, 25% el norte y el otro 15% va hacia el sur. En el oriente es muy poco el consumo de pollo realmente. Entonces de los 50 millones, 12 millones se destina al consumo de pollo a la brasa. Este año la producción avícola registraría un crecimiento cercano a 5%, dado, además de otros factores, por la mayor presencia de restaurantes y pollerías en el país. El pollo a la brasa no es el mismo sin su complemento perfecto, las papas. Según reveló la consultora Flanqueo a un diario local, este mercado alcanza cerca de 500 millones de soles. Dado que no hay ciudad en el Perú que no tenga al menos una pollería, este plato o bandera se ha adaptado a los variopintos comerciales con diversas propuestas de acompañamientos. Una nueva alternativa es el pollo a la brasa con papas nativas ancochadas. De las casi 5.000 variedades que existen en el mundo, 3.250 son oriundas del Perú y dentro de ellas, 500 variedades son amarillas. En la década de los 90 el consumo per cápita estaba entre 30 y 35 kilos por persona a año y hoy por hoy, gracias a Dios, se ha recuperado y estamos entre 80 y 85 kilos. Pero lo ideal es por lo menos recuperar a nuestro promedio histórico que es 120 kilos por persona a año. El Perú es el centro de origen de las papas en el mundo. Los estudios científicos acreditan que la papa más antigua se ha manipulado en el Perú hace poco más de 8.000 años. Los chinos hace 20 años han intentado desarrollar estas papas en China y no han podido. Se llevaron a los 5 mejores fitomejoradores, expertos, científicos en papa peruanos, pero pasados 20 años hasta ahora no han podido desarrollar estas papas en su país. Entonces creo que ese es un privilegio para los peruanos, que justamente debieran aprovechar de que estas papas están en nuestro país y debieran privilegiar su consumo. La instalación de un negocio de pollos a la brasa puede resultar relativamente costoso. En promedio, el montaje de un restaurante de parrilladas y pollos a la brasa rodea los mil dólares el metro cuadrado. Es que el pollo es pollo natural, está alimentado con maíz y soya nomás y lo único que he hecho es sal y está cocinado con leña de algarroco. Y el secreto es que el horno lo prendemos dos, tres horas antes para que el calor del horno cocine al pollo. No son hornos de lata, el horno de lata tiene que ser el fuego directo, porque la lata no retiene el calor. Y ese es el secreto para que el hueso se queme también, entonces el hueso se mastica. Y puede sacar lo de adentro del hueso, bien agradable también. Hay que saber comer pollo. Cada unidad de negocio nuestra tiene 30 colaboradores, entonces tenemos cajeros, mozos, barman, chef, parrilleros, horneros, los expertos en lo que vienen a hacer la cocina, los que lavan los platos, los cocineros, los ayudantes de cocina, los que frían la papa, los proveedores. O sea, imagínate, hay un sinnúmero de generación de puestos de empleo, que es un efecto multiplicador en lo que viene a ser este tema, de abrir un restaurante para ríadas y poder usar la brasa, sobre todo. La cadena de pollerías, las canastas, presenta el aguadito como otra propuesta gastronómica, un reinvento, como ellos lo llaman, de esta conocida sopa peruana. Nosotros hemos reinventado el aguadito, o sea, el aguadito que ha estado olvidado, todo lo hemos traído y lo hemos reinventado y lo hemos puesto nuevamente en las mesas para que se deleite de esos sabores. Entonces hemos generado un aguadito gourmet, un aguadito que verdaderamente repotencie todos los sabores antiguos que nosotros rememoramos. Por su parte, el pillo tiene como dulce complemento del pollo a la brasa al crepes sous-head. Un postre francés solicitado por sus fieles comensales y que el mismo Jimmy prepara, según indica, respetando la receta e ingredientes originales. Indiscutiblemente, el pollo a la brasa es una de las estrellas de nuestra oferta gastronómica, un plato bandera alabado por muchos en el extranjero y que definitivamente se ha convertido en una excelente opción de negocio para quien ofrezca una propuesta diferenciadora y sepa, sobre todo, de gestión de administración de restaurantes. Bien, señores, ahora vamos al mundo inmobiliario, pero vinculado a las oficinas y puntualmente al equipamiento de oficinas. Está con nosotros Víctor Fengold, CEO de Contract Workplace. Es una empresa que implementa oficinas en un mercado muy dinámico, creciente, de incremento de oferta de metros cuadrados de oficinas. Esto es una iniciativa, esta es una empresa que tiene un potencial muy importante en nuestro mercado, por obvias razones. Facilita las cosas a los propietarios o a los inquilinos. Vamos a conversar con Víctor sobre la evolución de estos primeros meses en nuestro mercado. Ellos estuvieron por aquí hace algunos meses y desde el mundo empresarial estamos alertas a monitorear el desarrollo de las nuevas empresas en nuestro país. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Cuéntame, ¿cómo ha ido caminando el negocio? ¿Cómo te ha recibido la Plaza Limeña? Nos ha recibido muy bien. En pocos meses hemos cerrado varios proyectos importantes. Y la propuesta de valor que nosotros traemos a Lima y a Perú ha sido muy bien recibida. Entender básicamente de qué se trata. Entender que los espacios de trabajo, las oficinas, no son containers donde se instalan los muebles y la información de la compañía, sino que son herramientas de gestión, son lugares de producción. Y este concepto ha sido muy bien recibido porque es lo que viene en espacios de trabajo. Entender espacios como lugares donde necesitamos sacar de nuestros colaboradores sus mejores potenciales. Y esto no se logra simplemente pensando en una oficina como una caja neutra, donde se estacionan escritorios y biblioratos y carpetas, sino como un lugar donde facilite, promueva la interacción, mejore las condiciones, inclusive del humor, del bienestar de la gente, para sacar de ellos lo mejor. Cuando una persona está más cómoda, no solo cómoda en su posición, en su asiento, sino cómoda con el lugar, con el ambiente, con la facilidad que tiene para acceder a ciertas... para reunirse, para sacar copias, para tener cerca a la gente que necesita para interactuar, obviamente la producción de esas personas se incrementa en una forma notable. Y esto es lo que nosotros, esta nueva mirada sobre el espacio de trabajo, es lo que traemos a Lima como novedad. Ahora, en términos de implementación, cuando recibes una oficina desnuda completamente, ¿ustedes se hacen cargo de la A hasta la Z hasta que esa oficina esté operativa al 100%? Absolutamente. Nosotros decimos, nuestros clientes, las empresas, no necesitan un diseño, no necesitan un cable, no necesitan un mueble, una luz, lo que necesitan es una oficina. Correcto. Y una oficina, para lograrlo, hay una cantidad de servicios que hay que integrar punta a punta. Y esto va desde los temas previos de prefactibilidad, ya, ¿cuántos metros necesito? ¿En dónde? ¿Cuánto me va a salir? ¿Cuándo me voy a mudar? Hasta el concepto de estar en una oficina. No solamente es cuánta gente tengo que colocar, sino cuál es la modalidad de trabajo, cuáles son las cualidades de este nuevo aspecto, de este nuevo espacio, porque ese espacio tiene que representar exactamente la cultura y la identidad de la compañía. No estaríamos mal si una empresa que se dedica, no sé, a servicios financieros se parece a una que hace desarrollo de software. O sea, claramente los perfiles son distintos. Después de eso está la parte de diseño, la parte de construcción, toda la parte de logística de mudanza, y un tema no menor, que es cómo administramos el proceso de cambio de una oficina a otra, que no solamente cambiar el lugar, sino que seguramente van a cambiar cómo es esa oficina y la forma en que se trabaja. Y administrar todo ese cambio forma parte del proceso del que estamos hablando. ¿Cuánto, dirías tú, significa en términos de metro cuadrado la inversión de equipar una oficina completamente recogiendo todos los aspectos que estás comentando? Acá en el Perú, sobre la base de la experiencia. Sí, obviamente. Te voy a dar ejemplos concretos de proyectos que estamos haciendo. Hoy nosotros estamos haciendo un proyecto que está un poco por arriba de los 500 dólares por metro y estamos haciendo otro que está en 1800. Así, esa variante. Así. ¿Por qué es tan amplio? Obviamente que son dos empresas con unos perfiles totalmente distintos. Es una empresa, es una .com, que tiene como un lenguaje mucho más del galpón, recrear este espíritu que tenían la empresa en el origen, con un perfil de gente más joven y es como una oficina cool en el sentido de que necesita atraer ese perfil de colaborador. Y después, en la otra punta, tenemos una oficina que es una oficina de trading del negocio de minerales que se maneja con unos estándares y unos perfiles totalmente distintos. Y obviamente unos presupuestos totalmente distintos. Entonces, el rango es muy amplio. Entonces, es muy difícil decir la oficina promedio. Realmente hay un presupuesto para cada oficina y depende de una cantidad de variables porque el precio se compone al final de un sinnúmero de decisiones que se toman durante el proceso. Cuando hablamos, por ejemplo, de los escritorios, el mobiliario de la oficina, ¿ustedes aquí desarrollan su propia línea de mobiliario o tienen partners que son proveedores oficiales, por así decirlo, de su propuesta? Obviamente tenemos proveedores preferidos, como en cualquier negocio. Claro, socios naturales. Sí, porque nos gustan los que cumplen los plazos, sus compromisos, que tienen precios competitivos. Pero nosotros no queremos nunca estar atados a ninguna marca y tener la libertad de proponer en cada caso la solución indicada para ese cliente. ¿La empresa cliente es la que escoge, finalmente? Obviamente que el cliente es el que escoge asesorado por nosotros, porque en general, si vamos al ejemplo del mobiliario, las empresas, nuestros clientes no saben nada de mobiliario. Entonces los asesoramos al respecto cuál es la experiencia. Con la que pinta mejor, digamos. Bueno, porque hay temas a veces no solamente de calidad, prestaciones, hay temas de plazos, de garantías, de servicio de postventa y los tenemos que orientar en base a nuestra experiencia. ¿Cuál es el mercado objetivo que ustedes han visto es el más potente en términos de oportunidad? Toda vez que existen oficinas super prime, oficinas tipo A, tipo B, tipo C, ¿por dónde es que están ustedes apostando al mayor dinamismo? A la luz de la tremenda oferta que existe de oficinas hoy día en nuestra ciudad, hay edificios de oficinas que se están levantando por todos lados y la incorporación de más y más metros cuadrados es una constante en el tiempo. ¿Cómo ven ustedes por dónde se están moviendo más las cosas? Obviamente que lo que está cambiando en Lima es el perfil de edificio de oficinas. O sea, están apareciendo, hoy tenemos edificios que hace cinco años atrás, no hace mucho, prácticamente no existían o eran una rareza. Y hoy se levantan por todos lados y esto está cambiando, como te digo, el perfil de edificios y por ende el tipo de empresa que va a estos edificios. Cualquier empresa líder necesita estar en los edificios más emblemáticos de la ciudad por un tema de imagen. No solo el tema de imagen, sino la prestación de estos nuevos edificios que están concebidos para una forma de trabajar distinta, donde estos edificios están preparados para que uno pueda armar un espacio más flexible, más cambiante y mutante en el tiempo. Porque hoy la realidad de todos los negocios es que el negocio hay que reinventarlo cada dos años, tres años y hay que estar haciéndole ajustes. Entonces ese modelo de negocio va cambiando y por ende el espacio donde se desarrolla ese negocio también tiene que ir adaptándose con el tiempo. Una oficina que no permite esta flexibilidad y esta compañía del negocio termina siendo un problema para la compañía porque es como estar dentro de una camisa de fuerza que no me puedo mover mucho y eso va en contra del desarrollo del negocio. Una oficina promedio, 300 metros cuadrados, ¿cuánto tiempo se demora? Eso es muy rápido. La parte de ejecución es muy rápida, es una obra de no más de 60 días. El proceso que no se ve, el previo, puede ser más largo y depende mucho del proceso que se haga con el cliente y cómo son sus tomas de decisiones. Hay empresas que tienen decisiones muy colegiadas y tienen procesos muy largos. Hay empresas que en una oficina de 300 metros seguramente se va a sentar el mandamás de la oficina y va a decir, la quiero así o asá. Cuanto más grande la oficina, la complejidad de las decisiones. Hay muchos actores y muchas áreas que opinan. Entonces los procesos suelen ser más largos y probablemente podemos estar mucho más tiempo desarrollando el proyecto que ejecutándolo. Cuéntame un poco sobre tu empresa, Víctor. ¿Dónde están ustedes ya? ¿En cuántos países están? Contra, que está actualmente en cinco países en Latinoamérica. Tenemos, eso es México, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Abriendo en los próximos meses en Colombia. Estamos en un plan de terminar de regionalizarnos en dos años. Y esto nos va a convertir en la única empresa en este segmento regionalizada. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque esto forma parte de un plan estratégico que hemos desarrollado hace algunos años. Es que nuestros clientes están regionalizados. Claro, acompañan a las marcas. Y de hecho nuestra expansión en la región empezó acompañando a los clientes. Oficinas propias en los mercados principales. Por eso estamos en Lima. Y ha sido una buena decisión porque los resultados nos están dando la razón de esa decisión que tomamos. Y un buen timing para salir de Argentina, ¿no? Hacia el resto de Latinoamérica. En realidad la decisión de salir de Argentina se tomó hace muchos años. Argentina siempre ha sido un país... Entre ciclo y ciclo se tomó. Entre ciclo y ciclo... Ya se venía, ya se venía. Exactamente. 2001. Esto fue hace 13 años que decidimos salir de Argentina. O sea que no es un problema de ahora. Argentina es un país que tiene ciclos muy cortos. Y te da mucho y te saca mucho muy rápido. Entonces realmente hay que tener una sangre muy fría y muchos reflejos para sobrevivir en un mercado como el argentino. Sí, es muy retador, ¿no? Muy difícil de entender para los de afuera. Pero nosotros ya hace rato que nos hemos convertido en una empresa latinoamericana. Tenemos socios de México, en Perú, en Chile, en Uruguay. En cada mercado tienes un socio estratégico. Tenemos socios estratégicos y esto ha sido muy bueno porque si bien el negocio es el mismo, hay que hacer los ajustes finos para cada idiosincrasia, para cada cultura. Claro, el factor local es importantísimo. Sería un error tratar de repetir la fórmula exactamente en cada país. Sí, pues Latinoamérica no es una gran sábana con países, sino cada país tiene su mundo y tiene evidentemente su propio reto, su propia personalidad. No es homogéneo, para nada. Absolutamente. Y uno en pocos kilómetros cambia la cultura de cada país. Totalmente. Y eso es lo que nos da los socios locales, la mirada. ¿Y Estados Unidos no es un mercado atractivo para ustedes? Debe ser súper competitivo, ¿no? Es un mercado... Bueno, de hecho estamos haciendo... Hemos hecho algunos proyectos en Miami y en Nueva York. Estamos haciendo uno en este momento, casualmente. Pero es casi por demanda de nuestros propios clientes locales, demanda latina que van hacia el norte. Hoy no está en nuestro foco el mercado de Estados Unidos. Y no porque nos parezca que sea un mercado inabordable, yo creo que está lleno de oportunidades, sino porque tenemos que tener foco y concentración en lo que estamos haciendo. Entendemos nuestras capacidades y nuestras limitaciones también para hacer un desarrollo que lo estamos haciendo en forma muy rápida. Y también eso significa, no te olvides, es transformar la compañía. Yo no puedo ser una compañía que está en uno o dos países y de repente de un día para otro estar en diez. Eso significa que toda la organización cambió. Entonces, nuestro proceso de expansión regional implica una reorganización interna sobre metodología, procesos, una cantidad de servicios que yo tengo que integrar en toda la región. De hecho, tenemos un grupo que cubre, que da servicios a todos los mercados. Entonces, ya no tengo sentido tener, no sé, un área de marketing por cada mercado. Sí, claro, concentras algunas cosas. Está concentrada. O aparece un área de prospección comercial, ya es a nivel regional. Hay local, pero necesito una regional. Política de recursos humanos, tecnología, todo lo que es finanzas, todo eso está concentrado. Y es un cimbronazo importante para la organización, porque nosotros también tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Entonces, tender a hacer crecer, hacer todos los cambios que tenemos que hacer nosotros internamente y ser exitosos en cada apertura, es un desafío que con esto estamos bastante... Tienes una tarea bastante rica en retos. Sí, no estamos aburridos para nada. Me imagino. Víctor, dame una información de contacto, por favor. Sí, pueden. Lo más fácil es visitar nuestra página. ¿Cuál es? Que es www.contractworkplaces.com. Perfecto. Entonces, ahí podrán encontrar toda la información de clientes, antecedentes, servicios... Información general de la empresa. Información general. Excelente, Víctor. Muchas gracias. Suerte en nuestro mercado. Esperemos que se puedan cumplir todos los planes que tienes de crecimiento aquí. Muchas gracias. Víctor Feingold es el CEO de Contract Workplaces y estuvo con nosotros actualizándonos sobre su negocio, dándonos a conocer las nuevas oportunidades que se tienen alrededor de la implementación profesional de oficinas. Volvemos, señores, tras la pausa. No se muevan. Víctor. Gracias.